LoscritasД Cuau happens Cuando yo llegué a Teatro, yo estaba en un Callejón sin salir, porque todavía en ese entonces yo no deseaba vivir. ¿Cachá de papel a dólar? Papel, detergente.... Le llevo papel higiénico, detergente, ¿la querés? Puta, ¿qué van a andar diciendo? La gente cerota, ¡pasá! Si usted no deja llorando de pegar, porque es un caprichoso. La maternidad se oye una palabra muchas veces bonita. No lo quiero, no quiero tenerlo, no lo quiero. Vamos hablando de sus vidas. Yo nunca he hecho una obra sobre mi vida. Y ustedes están poniendo su secreto, su complejo, sus traumas. ¿Ven de acuerdo a qué? ¡Pam! Va a sentir que hay a Lucita. Todo me gusta, pero yo me considero que mi historia, mi historia, yo no la podría contar. ¡Ya! ¡Ya me quiero! ¡Ya me quiero! ¡Ya me quiero! Seguimos, creen que vale la pena seguir. La diferencia aquí es que nos hemos dado cuenta del asunto y es lo que estamos cambiando. En uno, dos, tres, ¡mierda! ¡Mierda!